Ricardo López Murphy, gracias por estar acá. Un gusto estar con ustedes. Bueno, como la emergencia es cuando la fiebre sube, uno lo que hace es, el médico revisa y después solamente escucha qué dice el médico. Así que escuchamos artesamente 45 la temperatura casi. A ver, yo trataría de que le bajáramos el énfasis a esto. Bueno, hay una información más reciente que es que las exportaciones en febrero, cuando uno las mira con febrero del año pasado, han subido muy poco. O sea, a pesar de haber devaluado mucho el país, su capacidad de exportar no ha crecido significativamente. Es verdad que en cantidades subimos más, pero bajaron los precios. O sea, y lo que importa para nosotros no es solo el esfuerzo nuestro, que son las cantidades, sino también el valor. Es decir, si el precio cae, el esfuerzo se tiene que hacer más grande. En ese sentido, no hemos logrado un país, por supuesto menos que menos el gobierno, no ha logrado revertir de una manera importante lo que era la clave para que la corrección fuera lo menos traumática posible. ¿En qué consiste la corrección? Usted financiaba la demanda de consumo y la demanda de gasto público endeudándose. No tiene margen para endeudarse, tiene que ir a buscar una demanda solvente que reemplace esta demanda. ¿Cuáles son? Las exportaciones. Las exportaciones de bienes, donde usted tiene ese tema, y las exportaciones de servicios. Hay un caso muy claro de todos los países que han sufrido un problema como el nuestro, es que el turismo explota. Yo no veo que el turismo acá haya explotado. A pesar de la devaluación y de todo. A pesar de la devaluación, hemos bajado alrededor del 55% la brecha turística, pero todavía son más los que salen que los que entran. No hemos logrado aprovechar una circunstancia extraordinaria, que es que nuestros vecinos, al revés de todas las crisis anteriores, están en muy buena situación, y eso nos permitiría aprovechar eso para generar un, digamos, un auge turístico importante. ¿Pero eso por alguna idea? ¿No somos ya lo suficientemente baratos para el exterior? Bueno, los números no están dando eso, ¿no? Usted no ve ese... Usted cuando mira el termómetro, no se queda en el termómetro. Usted mire el resto, y el resto, usted no ve ese aluvión turístico. Piense que nosotros tenemos una ventaja que no tiene en otros países del mundo, que es la inmensa diáspora de argentinos que hay en el exterior, y los que se fueron de acá no fueron los marginales, los pobres. De acá se fue el sector más preparado, educado, que tiene altísimos ingresos en el resto del mundo, que es, digamos, que es un lugar donde ir a atraer. O sea, que los argentinos ricos que viven afuera, que son todos, digamos, en relación a nuestro ingreso per cápita, eso también debería ser una fuente de recuperación. Los vecinos, por supuesto, Europa, los países más desarrollados, pero estoy pensando qué fuentes en una economía que está en tan grave recesión nos podrían ayudar. En diciembre, Ricardo, en diciembre se había invertido el flujo de turistas, habían ingresado más turistas que los argentinos que salieron al exterior, por primera vez en tres años. No, está, digamos, el turismo receptivo está subiendo, el turismo emisor está cayendo. La dirección va en el lugar correcto, pero lo va insuficiente. Usted no nota esa, digamos, esa euforia turística que usted notó en países en crisis. Vale, voy a llevar el caso. España. Uno de los factores de enorme recuperación en España fue el turismo. Un factor de enorme recuperación, no es un caso agradable para citar, en Grecia ha sido el turismo. Entonces, es muy importante ese factor, lo fue en Uruguay en, digamos, crisis similar que tenemos nosotros, la tuvieron los países del este asiático, 97, todos son jóvenes, pero en 97, 98 hubo una crisis devastadora. Ellos ya estaban largamente, quiero decir. Pero no nos acordó. Déjeme decir a más. Pero yo quiero volver al número 45. La gente dice, ¿cuánta distancia hay? Y déjenme tragicómicamente plantearlo. Entre la pizarra del microcentro y el bote. 45 estamos lejos. ¿Qué pasa con este 45? No, acuérdese usted, le puede gustar o no, el sistema que Argentina tiene es un sistema de flotación. O sea, que no le guste a nuestra opinión pública flotar, pero el gobierno hace tres años que está flotando. Si usted me dice, ¿qué le gusta a la opinión pública de Argentina? Un sistema del uno por uno. Para el uno por uno es que tiene una disciplina que no la tuvimos. Entonces, es decir, una disciplina muy enérgica que no la tuvimos. Al flotar, parte del mecanismo de corrección es el movimiento del tipo de cambio. Y el tipo de cambio está flotando entre las bandas que fueron establecidas por el gobierno. Si usted quiere, las bandas son amplias y acá la gente se pone nerviosa cuando no está en la banda de abajo. Si está en la banda de abajo, primero el gobierno y después buena parte de la opinión pública se pone nerviosa. Y no hay que ponerse nervioso por eso. Ahora, usted bien pregunta, ¿cuál es el tema esencial? Bueno, ahí hay un tema esencial que es que prácticamente sin invertir el país sigue pidiendo plata al exterior. Está gastando más de lo que produce. Aunque parezca mentira, con el receso que tenemos. Aunque en el déficit fiscal... Está gastando más. ¿El cero como se comprometió? Bueno, que no va a ser cero. Bueno, digamos, yo digo, parte del problema es que no va a ser cero. El déficit primero nunca fue cero. Ricardo, ¿qué hubieses hecho? Ni va a ser cero 3,5 o 4 del producto. ¿Qué hubieses hecho en diciembre de 2015 entonces? Es pregunta honesta. En diciembre de 2015, ¿qué se hizo mal? ¿Qué hubieses hecho vos? Ah, no. Primero, explicitar la gravedad de la situación que había. Esto es enormemente importante porque si uno explica, según el diagnóstico que yo hago, es la terapia que tengo que hacer. Pero vos sabés que explicitando la verdad no se gana. No, no, pero poquito, porque esto es muy importante. Había tres problemas en diciembre de 2015 que no fueron explicados, no en diciembre. En la campaña electoral, ¿ustedes no se acuerdan de lo globito y lo bailecito? Es decir, la atmósfera que había. Ricardo, vos fuiste candidato. Vos fuiste candidato. Absolutamente. Ahora, vos el discurso mío cuando era candidato no era el del bailecito. No, exactamente, y tampoco te fue bien electoralmente. Vos pensás, cosa que no es para nada cuestionable, ¿eh? No, estuvimos ahí cerca. Es verdad que fuimos a buscar un mandato. No fuimos a decir lo que se quería escuchar, sino fuimos a buscar un mandato porque el país tenía un problema muy serio. Pero Ricardo, yo lo que no termino de entender de los economistas es esto. Yo creo que los economistas entienden muchísimo de economía y casi nada de política, porque la política tiene otras reglas en términos de la ciencia política. Así nos va, así nos va. Totalmente de acuerdo. No nos va bien. O sea, yo creo que nos va muy mal. ¿Cuál es tu gremio? Yo creo que me voy a sacar la duda. A mí en la facultad me enseñaron qué quiere el burócrata que el trámite llegue al último eslabón de la estación y salga adelante. ¿Qué quiere el político? Ganar las elecciones. Y el técnico economista quiere que nada vuele por el aire. No encuentre una comunión. No, no, la gente no quiere eso. Y son malos los políticos. No, 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 la gente no quiere eso. La gente, ¿qué preferiría la gente? Vivir en un país estable, sin crisis, que crezca, que sea previsible. Ganar mucha plata y irse a Nueva York. ¿A usted le parece que alguien quiere estar en este caos? No, en esto tampoco. En esta incertidumbre, en esta angustia colectiva. Pero Ricardo, ¿cómo haces el ajuste cuando si haces el ajuste te echan a patadas? Pero primero tenemos que entender el problema. Yo voy al médico. Y cuando el médico me explica, digo, yo no quiero escuchar, no hay forma de emprender. Pero vos lo explicaste perfecto. Gastamos más de lo que tenemos. Sencillísimo. Cualquier ama de casa entiende esa cuenta. Bueno, eso no es un tema menor. Pero dije, hablamos. No, porque... Tranquilízate, Fernández, tranquilo. No es el único problema que hay. Obviamente hubo una caída de las monedas emergentes en el día de hoy. O sea, hubo otras condiciones que operaron. Y hay una crisis de confianza muy aguda sobre la capacidad del gobierno de conducir este proceso. Y, por supuesto, expectativas muy negativas sobre el futuro. Sobre qué harán los próximos gobiernos con problemas muy complejos que tenemos. Lo de diciembre de 2015, ¿por qué es importante? Qué había en diciembre de 2015 que, si se entiende, se resuelven muchas cosas. Había una crisis de grave descapitalización acumulada a lo largo de 13 años. Nos habíamos descapitalizado. En el Banco Central, en la energía, en la infraestructura, en la defensa. Nos quedamos sin capital. Es el primer problema muy claro que se puede explicar muy técnicamente, pero créanme con esto. Segundo problema. En el segundo semestre del 2014 se habían derrumbado los precios de las commodities. Los precios de las commodities habían bajado a la mitad. Si el valor de lo que una sociedad puede consumir y vivir depende, yo al principio lo expliqué, de los precios. La Argentina está preparada para un precio de la soja de 700 dólares. Ocurre que vale 330 dólares. Entonces, todo el mundo dice, si tuviéramos la soja de 700 dólares, Macri no estaría ni haciendo campaña. Estaría saludando y abrazando a Macri. Como le pasó a tu colega a la baña, ¿no? Digo, las circunstancias son muy importantes. Ahora, nosotros no controlamos esos precios. Nosotros no controlamos las circunstancias que vamos a enfrentar. Y una cosa que yo discrepo, yo no creo que los economistas sean diferentes de los políticos. Los buenos políticos entienden mucho de economía. Más aún. Pero no tuvimos uno en 90 años. La cuestión crucial es resolver esos problemas. Hoy el debate no es fácil, no en Argentina, no es fácil en el mundo. Macron es un hombre muy preparado y enfrenta conflictos muy serios porque hay gente muy extremista que tiene expectativa totalmente fuera de proporción. En Gran Bretaña están trabados al borde de una catástrofe institucional con el Brexit porque no pueden razonar los dilemas que enfrentan. No son problemas nuestros solamente. Nosotros tenemos un problema de no entender bien las consecuencias. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no se dijo en diciembre esto? ¿Por qué no se lo... Porque si uno explicaba el problema, tenía que tener un programa a la envergadura del problema. Si uno no quería hacer un programa porque no soportaba la idea de una reforma muy profunda, bueno, lo que hace es dejar pasar las cosas, el bailecito, el catito, vamos todos bien, hay alegría y optimismo. Así no fue. Ricardo Lavagna está planteando un gran acuerdo nacional al estilo 2002. Y él se ofrece, o aparenta ofrecerse, todavía no de modo oficial, como aquel que es capaz de armar el rompecabezas de piezas que están hoy en una posición muy agonista, muy agonal. ¿Tiene chances eso de vehiculizarse? ¿Es creíble esa propuesta que todavía no está desplegada, por supuesto? Vamos un paso antes. Dale. Luego de las elecciones el país necesita un acuerdo para hacer reforma. No puede seguir con este programa de simplemente poner un techo financiero. Acá no se ha reformado nada. El gasto se baja. No quiero decir las cosas que están pasando. Pero el gasto se baja porque yo le bajo la caja. No hay reforma estructural. Después de la elección va a haber que hacer una reforma estructural. Para hacer una reforma estructural va a tener que tener dos características. El país no se va a poder endeudar hacia el futuro. Va a tener que, digamos, vivir de acuerdo a sus medios. Y va a tener que reemplazar con reforma estructural lo que ha sido sentarse sobre la caja. Esa reforma necesita un gobierno mayoritario. Construir una coalición mayoritaria. Reforma laboral, previsional, ¿qué incluye? Digamos, es una demanda al menos parecida a las reformas que enfrenta Brasil. Es decir, la cuestión laboral. Nosotros tenemos un sistema laboral que no logramos que la gente emplee. Acá cuando usted toma a alguien es como si lo adoptara. Eso no funciona, ese esquema. Entendamos que con ese esquema no va a haber empleo, digamos. Vamos a tener una mortandad de pymes colosal. Ese sistema no funciona. Eso hay que cambiarlo. Ahora, ¿cómo cambia eso? Para que nadie se preocupe. No cambia para los que ya tienen empleo. Cambia para el nuevo empleo. El que tiene empleo es el tapo, las reglas por las cuales fue contratado. Hacia adelante hay que buscar reglas que a los nuevos le permitan ser contratados. Lo mismo... Vos sabés que eso te lo voltea a la justicia al día siguiente que lo aplicás, ¿no? No, bueno, Argentina lo hizo y lo hace buena partida. Al día siguiente un juez de primera instancia te lo voltea a la justicia. Pero digamos, puede ser. Vamos a ese problema. Argentina tiene un problema institucional enorme. La corte, por ejemplo, el 9 de diciembre de 2015, como no teníamos problema, le sacó la plata en 6 al gobierno federal y se la dio a las provincias. La corte tomó una decisión que era... Creaba una inviabilidad presupuestaria. Ni quiero decir otras decisiones que ha tomado. Yo estoy en total desacuerdo. Con tarifas de gas, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, la decisión de que no tienen que pagar impuesto a la ganancia a la persona de alto ingreso. Eso a mí me parece increíble. No conozco ningún país del mundo que una persona de alto ingreso no pague impuesto a la ganancia. Porque tiene un fuero. Nosotros eliminamos los fueros en 1813. No podemos tener fuero. Ahora, como tenemos esos prejuicios, esas cosas, y la corte valida eso. Ya le dije dos votos que fueron terribles. Terribles. Hay una ética que se basa en las comisiones, hay una ética de la responsabilidad. Uno tiene que ver cómo se resuelve eso. Fíjense lo que había pasado. Le pusimos 4 millones de jubilados al ANSES sin aporte y le sacamos los recursos. Y el presidente no dijo ni una palabra. ¿Se imagina lo que yo hubiera que decir? Ahora, Ricardo, usted habla de reformas estructurales... Dejame que te pinche un poquito. Por ahí me subo a la... Andá vos, Daniel. No, no, que Ricardo hablaba de reformas estructurales necesarias. Después de las elecciones hay que construir una mayoría que avances en las reformas estructurales. A lo mejor no se van a diseñar como yo la diseñaría. No, pero eso es una cosa que está opinable, el diseño técnico. Pero uno ve enfrente a Cristina, a Labán y a los posibles candidatos de la oposición y parece que van a construir una mayoría para hacer todo lo contrario a lo que dice usted. Bueno, eso justifica el miedo que tienen algunos de los argentinos sobre lo que se viene. Ricardo, ¿Lavaña es un buen timonel para una tormenta como esta? Porque, digamos, su identidad política se está construyendo en torno a esa imagen. Mire, yo he discrepado con el doctor Lavaña a lo largo de toda nuestra vida profesional. Yo he tenido y tengo otra posición sobre cómo se integra Argentina al mundo, sobre cómo se organiza su sistema productivo, sobre si tiene que haber tratamiento diferencial. O sea, tengo una visión distinta. Debo reconocer que a mí me es más fácil el diálogo y el debate con el doctor Lavaña que con gente que me dice cosas disparatadas. ¿Eso lo ha dicho? ¿Gente del gobierno? ¿Como Dujovne? No, yo digo que hay mucha gente que arguye cosas imposibles. Por ejemplo, esto que usted señalaba. Vamos a hacer reformas para agravar los problemas. ¿Ayer estuvo Carlos Keller acá? Estuvo acá y dijo todo lo contrario a lo que está diciendo usted ahora. Exactamente, reformas para agravar los problemas. Eso tiene un rumbo que es muy claro. Hay un lugar donde este experimento se llevó hasta el final, que es Venezuela. Usted vio lo que es Venezuela. Lo que es la novedad en Venezuela es el alumbrón, porque viven en un apagón. La descapitalización ahí llegó al punto que han retrocedido centenares de años al nivel de vida donde no había energía eléctrica. Usted se da cuenta que alguien crea y ellos lo sostuvieron hasta el final, que ese era el camino. ¿Usted se acuerda lo que hablaban de Chávez y de lo que estaba pasando en Venezuela? Mira, ¿a dónde hemos llegado? ¿A qué catástrofe hemos llegado ahí? Eso para la Argentina yo digo no, eso no. Eso no me puede poner en la situación de respaldar a un gobierno que no tuvo la capacidad, la lucidez, el coraje de enfrentar los problemas que tenía. Yo quiero cerrar casi circularmente, volviendo al principio, y pido una respuesta corta para un tema complejo. Es decir, lo que propone siempre la tele. Respuestas breves para grandes conflictos universales. Y es, ¿hay un riesgo de que se dispare la inflación o se espiralice? Nosotros tenemos una situación que es frágil. Y tenemos que ser cuidadosos. El gobierno gestionando. Usted sabe, para no andar ocultando las cosas y andar minimizándoles. Yo he dicho que a mí me parece muy difícil gobernar y ser candidato al mismo tiempo en una crisis tan compleja y difícil porque la campaña electoral contamina la gestión de gobierno y la gestión de gobierno contamina la campaña electoral. A mí me es muy difícil pensar que hay energía para ambas cosas. Me parece también que hay un acto de responsabilidad. Y usted, yo reconociendo que Roberto Lavagna es un gran adversario de mis ideas, pero yo lo respeto personalmente. Él dijo una cosa muy importante que quiero rescatar. Argentina no puede hacer otro default. Eso lo dijo con mucha claridad. Argentina no puede volver a hacer default como si fuera un juego cada cinco o seis años. Pero Ricardo, está lejísimo el default hoy la Argentina. Tiene las necesidades de deuda cubierta para este año y para el año próximo. Y tiene que renegociar. No, pará. Él dijo, él dijo, Argentina no puede hacer un default. Me parece que ese es un muy buen punto de partida para entender lo que tenemos que hacer. Ahora, si ese es el punto de partida, olvídese del programa que usted mencionó. Eso, sáquelo del juego. No existe ese juego.